Santa, Biblia Católica Latinoamericana Libro de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 1 Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto. Estaba en la Arabá frente a Suf, entre Parán y Tofel, entre Labán, Acerot y Dizab. Desde el Horeb hasta Cadez Barné, habían corrido once días de camino por los montes de Seir. El año después de la salida de Egipto, el día primero del undécimo mes, Moisés comunicó a los hijos de Israel todo cuanto Yahvé le había ordenado respecto a ellos. Esto sucedió después de derrotar a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Jezbón, y Ahag, rey de Bazán, que reinaba en Astarot y en Edreí, pues estaban en el país de Moab, al otro lado del Jordán, cuando Moisés comenzó a exponer esta ley. Y les dijo, Yahvé, nuestro Dios, nos habló así en el monte Horeb, ustedes han demorado bastante tiempo en esta montaña. En marcha, partan. Ustedes entrarán en el territorio de los amorreos y en los territorios vecinos, la Arabá, la montaña, la Tierra Baja, el Negev y la costa del mar, es decir, todo el país de Canaán y el Líbano, hasta el gran río Eufrates. Miren, esta es la tierra que les he reservado, vayan y tomen posesión de la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob y a todos sus descendientes. Fue entonces cuando les dije, no puedo hacerme cargo yo solo de todos ustedes. Yahvé, el Dios de ustedes, los ha multiplicado y son ahora tan numerosos como las estrellas del cielo. Yahvé, Dios de sus padres, los haga crecer mil veces más y los bendiga como se lo prometió. Pero ¿cómo los atenderé yo solo y me haré cargo de sus pleitos? Busquen, pues, entre ustedes hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada una de sus tribus, y yo los pondré al frente del pueblo. Ustedes me respondieron, está bien lo que tú nos propones hacer. Tomé entonces de entre los jefes de sus tribus hombres sabios y experimentados y los puse al frente de ustedes como jefes de millar, de cien, de cincuenta y de diez, así como también secretarios para cada una de las tribus. Entonces di a los jueces las siguientes instrucciones, ustedes atenderán las quejas de sus hermanos, y decidirán, sea que el pleito oponga un israelita a su hermano, o bien un israelita a uno de los extranjeros que viven en medio de nosotros. Cuando juzguen, no se dejarán influenciar por persona alguna, sino que escucharán lo mismo al pobre que al rico, al poderoso que al débil, y no tendrán miedo de nadie, pues el juicio es cosa de Dios. Si un problema les resulta demasiado difícil, me lo pasarán a mí, y yo lo veré. Así, pues, en aquel entonces les ordené a ustedes todo lo que tenían que hacer. Al fin, habiendo partido del Horeb, enfrentamos aquel enorme y temible desierto que vieron, camino de la montaña del Amorreo, como Yahvé nos lo mandaba, y llegamos a Cadez Barné. Entonces les dije, hemos llegado a esta montaña del Amorreo, que Yahvé, nuestro Dios, nos da. Mira, Israel, Yahvé pone a tu disposición todo este territorio, sube, pues, y toma posesión de él como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. No tengas miedo ni te desanimes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y me dijeron, manda mejor algunos hombres delante de nosotros para que exploren el país y nos enseñen los caminos que llevan a las ciudades que podremos asaltar. Me pareció bien esa propuesta y tomé de entre ustedes doce hombres, uno por tribu, los cuales partieron, subieron a los cerros y llegaron hasta el valle del racimo, que recorrieron a pie. Allí tomaron de las frutas del valle y, al volver, nos contaron cómo les había ido. Nos dijeron, buena es la tierra que Yahvé nos da. Ustedes, sin embargo, no quisieron subir, sino que se rebelaron contra las órdenes de Yahvé. Y empezaron a murmurar en sus tiendas, Yahvé no nos quiere, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos, que acabarán con todos nosotros. ¿A dónde nos están llevando? Los mensajeros dicen que la gente de allá es más fuerte y más numerosa que nosotros. Las ciudades son grandes y con murallas que llegan al cielo, incluso se han visto allí gigantes. Con esto se nos ha ido abajo el ánimo. Entonces yo les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. Yahvé, nuestro Dios, que los conduce a ustedes, peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto y en el desierto. Han visto cómo los llevó durante todo el camino, cómo un padre lleva a su hijo, hasta que llegamos a este lugar. Pero ni aún así creyeron a Yahvé, nuestro Dios. Él, sin embargo, era quien había ido delante de ustedes durante todo el viaje, enseñándoles los sitios donde debían levantar su campamento, señalándoles el camino, de noche con la columna de fuego y de día con la nube. Al escuchar Yahvé sus quejas, se indignó y juró, ningún hombre de esta generación perversa verá la espléndida tierra que yo juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque ha seguido fielmente a Yahvé. Por culpa de ustedes Yahvé se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás allí, será tu ayudante Josué, hijo de Nan, el que entrará. Dale autoridad, pues él ha de entregar a Israel su herencia. Allí entrarán los pequeños de ustedes, de los que dijeron que iban a ser presa de sus enemigos, ellos sí entrarán, pues no conocen todavía el bien y el mal. A ellos se la daré y ellos la poseerán. Pero ustedes vuelvan atrás y partan hacia el desierto del mar rojo. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra Yahvé, nuestro Dios. Iremos y combatiremos como él nos ha ordenado. Y tomaron cada uno sus armas y les pareció fácil escalar los cerros. Pero Yahvé me dijo, adviérteles que no vayan a pelear, pues yo no estoy con ellos, no sea que sean derrotados por el enemigo. Yo se lo dije, pero ustedes no escucharon, desobedecieron la orden de Yahvé y subieron a los cerros. Entonces los amorreos, habitantes de aquellos cerros, les salieron al encuentro, los persiguieron como hacen las abejas y los acuchillaron desde Seir hasta Jormá. Ustedes al volver lloraron en presencia de Yahvé, pero él no quiso escucharlos ni atender sus ruegos. Ustedes entonces se establecieron por largos años en Cadez. Ustedes saben cuánto tiempo estuvimos allá. Deuteronomio capítulo 2 Luego volvimos al desierto por el camino del Mar Rojo, como Yahvé me había ordenado, y anduvimos largo tiempo rodeando los cerros de Seir. Entonces Yahvé me habló, ustedes llevan mucho tiempo rodeando estos cerros, vayan hacia el norte. Pero tú darás esta orden al pueblo, van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos los temen a ustedes, pero, mucho cuidado, no los ataquen, porque yo no les daré nada de su tierra, ni siquiera donde poner el pie. Sepan que los cerros de Seir se los he dado en posesión a Esaú, y ustedes les comprarán con plata los alimentos que coman, e incluso el agua. Piensen que Yahvé nos ha bendecido en todas nuestras obras. Él había previsto nuestro camino por el desierto y hace ya cuarenta años que Yahvé está con ustedes, sin que nada les haya faltado. Pasamos, pues, por el lado de nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir. Dejamos el camino que lleva a la Arabá desde Elat y a Siongabe y avanzamos por el camino del desierto de Moab. Yahvé me dijo entonces, no ataques a Moab ni lo provoques al combate, pues yo no te daré nada de su país. Quise que la ciudad de Ar perteneciera a los hijos de Lot. Antiguamente habitaban allí los emíos, pueblo grande, numeroso y de alta estatura, como los enaceos. Tanto a ellos como a los enaceos se los tenía por gigantes, pero los moabitas los llamaban emíos. Asimismo en Seir habitaron antiguamente los oreos, pero los hijos de Esaú los echaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, como lo hizo Israel en la tierra que Yahvé le dio como posesión suya. Y ahora, pasen el torrente de Saref. Pasamos, pues, el torrente de Saref. El tiempo que estuvimos caminando desde Cadez Barné hasta el paso del torrente fue de 38 años, hasta que hubo desaparecido del pueblo toda la generación de los hombres aptos para la guerra, como les había dicho Yahvé. La mano de Yahvé hizo lo necesario para eliminarlos del campamento hasta que desaparecieran todos. Muertos, finalmente, todos aquellos guerreros, Yahvé me dijo, tú vas a pasar hoy por las fronteras de Moab, frente a la ciudad de Ar, y te encontrarás con los amonitas. No los ataques ni los provoques, pues yo no te daré nada de la tierra de los amonitas, sepan que se la di a los hijos de Lot. Esta tierra también fue considerada como país de gigantes, pues en ella habitaban antiguamente unos refahítas, o gigantes, que los amonitas llaman samsumitas, pueblo grande, numeroso y de altura descomunal, a semejanza de los enaseos. Yahvé los exterminó por mano de los amonitas e hizo que éstos poblaran la tierra en su lugar. Lo mismo había hecho con los oritas que fueron exterminados en Seir por los hijos de Esaú. Y los amonitas habitaron la tierra de los refahítas hasta el día de hoy. En aquel tiempo los habitas también vivían en campamentos extendiéndose hacia Gaza, pero fueron exterminados por los captoreos que habían salido de captor, los cuales ocuparon su lugar. Marchen, pues, y pasen el torrente de Arnón. Miren, yo pongo en manos de ustedes a Sijón, rey de Jezbón, el Amorreo, y todo su país. Empieza, pues, desde ahora, a ocupar su tierra y a hacerle la guerra, y yo, por mi parte, comienzo a infundir terror y miedo de ti entre todos los pueblos que hay debajo del cielo. Al oír tu nombre temblarán y se desmayarán ante ti. Del desierto de Quedemot envié mensajeros a Sijón, rey de Jezbón, con estas palabras de paz, quiero pasar por tu país, pero seguiré el camino sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Véndenos los alimentos que consumamos, lo mismo que el agua que bebamos, y déjanos pasar tan solo como lo hicieron los hijos de Esaú que habitan en Seir y los Moabitas que moran en Ar, hasta que lleguemos al Jordán y entremos en la tierra que nos da Yahvé, nuestro Dios. Pero Sijón, rey de Jezbón, no quiso dejarnos pasar por allí, pues aquel día Yahvé, nuestro Dios, quiso que se pusiera duro y cerrado, para que así cayera en nuestras manos. Entonces Yahvé me habló, ya ves que he comenzado a entregarte Sijón y su tierra, ustedes empezarán la conquista conquistando su tierra. Salió, pues, Sijón con toda su gente a presentarnos batalla en Yahvé, y Yahvé, nuestro Dios, nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y toda su gente. En ese tiempo tomamos todas sus ciudades y las consagramos en Anatema, matando a sus habitantes, hombres, mujeres y niños, sin perdonar vida alguna, salvo la de los animales, que fueron parte del botín como los despojos de las ciudades que ocupamos. Desde Aroer, ciudad situada sobre la pendiente del torrente Arnón, y la ciudad que está abajo, hasta Galahad, no hubo aldea ni ciudad que no tomáramos, Yahvé, nuestro Dios, nos las entregó todas. Pero, como Yahvé, nuestro Dios, nos había prohibido la tierra de los Amonitas, no tocamos las ciudades de la pendiente del Yabok, ni las ciudades de los cerros. Deuteronomio capítulo 3 Dando una larga vuelta, tomamos el camino de Bazán. Ac, rey de Bazán vino a nuestro encuentro con todo su pueblo, y nos presentó batalla en Edrei. Yahvé me dijo, no le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tus manos con toda su gente y con su misma tierra, para que hagas con él lo mismo que hiciste con Sijón, el rey Amorreo que habitaba en Jezbón. Y Yahvé entregó en nuestras manos a Ag, rey de Bazán, con todo su pueblo, los derrotamos en tal forma que no quedó nadie con vida. Nos adueñamos de todas sus ciudades, no hubo población que se nos escapara, nos apoderamos de 60 ciudades, toda la comarca de Argob, del reino de Ag, en Bazán. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y trancas, sin contar los pueblos del campo, que eran innumerables. Los consagramos en Anatema, exterminando a aquella gente, como lo habíamos hecho con Sijón, rey de Jezbón, acabamos con todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Solamente guardamos los despojos de las ciudades y todo el ganado. Nos hicimos, pues, dueños de la tierra de los dos reyes amorreos, el país de Transjordania, desde el torrente de Arnón hasta el monte Hermón, los sidonios llaman Sirión al Hermón y los amorreos lo llaman Zenir. Y tomamos todas las ciudades de la meseta y toda la tierra de Galáad y de Bazán hasta Selca y Edreí, ciudades del reino de Ag, en Bazán. Ag, rey de Bazán, era el último superviviente de la raza de los gigantes. En Raba, ciudad de los Amonitas, se muestra su cama de hierro, la cual tiene cuatro metros cincuenta de largo y dos de ancho. Nos adueñamos, pues, en aquel tiempo de ese país. Yo di a las tribus de Rubén y de Gad la mitad de los cerros de Galáad con sus ciudades, desde Aroer, situada a la orilla del torrente de Arnón. Y entregué a la media tribu de Manasés la otra mitad de Galáad y el Bazán, el reino de Ag, o sea, toda la comarca de Argob y el Bazán. Era llamado tierra de los refahítas. Yair, hijo de Manasés, se adueñó de toda la comarca de Argob hasta los términos de los jesuritas y de los macatitas. Dio su nombre a estos pueblos que todavía hoy se llaman aldeas de Yair. Lo que es a Maquir, le di parte de Galáad. A las tribus de Rubén y de Gad les di parte de Galáad hasta el torrente de Arnón. Sus fronteras pasaban por el medio del torrente y, por el lado de los Amonitas, el torrente de Yabok servía de frontera. También les di la Arabá, siendo el Jordán su frontera desde Quineret hasta el mar de la Arabá, llamado Mar Salado, al pie del monte Pisga, al oriente. Entonces yo les di estas órdenes. Yahvé, nuestro Dios, les ha dado esta tierra en propiedad. Y mientras los guerreros, todos los hombres valientes, irán armados al frente de sus hermanos israelitas, sus mujeres, sus hijos y sus rebaños, sus numerosos rebaños, se quedarán en los pueblos que yo les he dado. En cuanto Yahvé haya dado a sus hermanos un lugar de descanso, como ya hizo para ustedes, y se hayan adueñado de la tierra que les daré al otro lado del Jordán, entonces cada uno de ustedes volverá aquí a la heredad que les he dado. En aquel tiempo di también instrucciones a Josué. Le dije, con tus propios ojos has visto lo que Yahvé ha hecho con estos dos reyes, así lo harás con todos los reinos donde has de pasar, no los teman, porque Yahvé combate por ustedes. Entonces supliqué así a Yahvé, Yahvé, mi señor, tú has comenzado a manifestar tu grandeza y tu mano fuerte, pues que Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hazañas como las tuyas. Déjame, por favor, pasar y ver esta espléndida tierra del otro lado del Jordán, aquellos espléndidos cerros y también el Líbano. Pero Yahvé se había enojado conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó, antes bien me dijo, basta ya, no me hables más de eso, pero sube a la cumbre del Pisga y desde allí mira al oeste y al norte, al sur y al oriente. Tú verás la tierra, pero no pasarás ese Jordán. Da tus órdenes a Josué, dale autoridad y dale ánimo, pues él es quien ha de encabezar a ese pueblo y le distribuirá la tierra que vas a ver. Nos quedamos, pues, en el valle frente a Bat-Tior. Deuteronomio capítulo 4 Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, tal como yo se lo ordeno. Has visto con tus propios ojos lo que hizo Yahvé en Baal peor, pues acabó con todos aquellos que se fueron tras el Baal. En cambio ustedes, que fueron fieles a Yahvé, su Dios, están hoy todos vivos. Mira, como Yahvé, mi Dios, me ha ordenado, te he enseñado normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra en que vas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes, y dirán, ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande, cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros, siempre que lo invocamos, Yahvé, nuestro Dios? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? Pero, fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de esto, de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida, y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Me refiero al día en que ustedes estuvieron en presencia de Yahvé en el monte Horeb, y él me dijo, reúneme al pueblo para que oiga mis palabras. Así me temerán mientras vivan en esa tierra y enseñarán estas palabras a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo entre tinieblas de nube y espesa niebla. Yahvé les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Y Yahvé les dio a conocer su alianza, en la que les ordenó observar sus diez mandamientos y los escribió en las dos tablas de piedra. En aquel día a mí me ordenó enseñarles las normas y los mandamientos que ustedes pondrán en práctica en la tierra donde van a entrar y que pasará a ser suya. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Oreb en medio del fuego. Por tanto no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fueran la parte de los demás pueblos. Pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo como lo son ahora. Por culpa de ustedes Yahvé se enojó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la espléndida tierra que él les da en herencia. Pero aunque yo muera en este país y no pase el Jordán, ustedes lo pasarán y poseerán esa espléndida tierra. Guárdate, pues, de olvidar la alianza que Yahvé ha pactado contigo y no te hagas ídolos, o sea imágenes de todo lo que Yahvé, tu Dios, te ha prohibido. Sepas que Yahvé, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. Cuando tengas hijos y nietos y hayan envejecido en el país, no vayan a corromperse teniendo ídolos y haciendo lo que desagrada a Yahvé. Pues si lo irritan, desaparecerán de la tierra que va a ser de ustedes, al pasar el Jordán. El cielo y la tierra son testigos de mis advertencias, ustedes serán reducidos a nada. Yahvé los dispersará entre los pueblos y sólo quedará de ustedes un pequeño número, repartidos entre las naciones a las que Yahvé los llevará. Allí tendrán que servir a dioses fabricados, que no son más que madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Allí buscarás a Yahvé, tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estas desgracias te hayan venido encima, volverás por fin a Yahvé en medio de tu angustia y harás caso a sus palabras. Pues Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso, que no te rechaza ni te destruye del todo, ni olvida la alianza que juró a tus padres. Pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo, ¿hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tuviste con tus propios ojos? Y porque lo has visto, ahora sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz, para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego, desde en medio del fuego oíste sus palabras y quedaste con vida. Porque amaba a tus padres, eligió a su descendencia después de ellos, él mismo vino a sacarte de Egipto con mucho poder. Expulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú, y te hizo entrar en su tierra, hoy te la dio en herencia. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Yahvé es el único Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Moisés designó tres ciudades al otro lado del Jordán, hacia el oriente, para que allí se refugiara el que involuntariamente diera muerte a su prójimo, siempre que no hubiese sido ante su enemigo. Con refugiarse en una de esas ciudades estaría a salvo. Estas fueron las ciudades, Bazar, en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, para la tribu de Gad, y Golán, en Bazán, para la tribu de Manasés. Esta es la ley que Moisés dio a los hijos de Israel. Estos son los preceptos, decretos y leyes que Moisés dictó a los hijos de Israel a su salida de Egipto, al otro lado del Jordán, en el valle fronterizo Abed Peor, en el país de Sijón, rey de los Amorreos. A este Sijón, que vivía en Jezbón, Moisés y los hijos de Israel lo habían derrotado a su salida de Egipto y se habían apoderado de su país, así como del Deac, rey de Bazán. Los territorios de estos reyes Amorreos estaban al oriente del Jordán. Se extendían desde Aroer, situada en la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sirión, llamado también Hermón, y abarcaban toda la llanura al oriente del Jordán hasta el Mar Muerto, al pie del monte Pisga. Deuteronomio capítulo 5 Moisés convocó a todo Israel y le dijo, Escucha, Israel, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Ustedes los aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Nuestra es la alianza que nos dio Yahvé, nuestro Dios, en el Horeb. Pues su alianza no la tiene pactada con nuestros padres, sino más bien con nosotros que hoy estamos aquí todos vivos. Yahvé nos habló cara a cara en el monte, desde en medio del fuego. Entonces yo estaba entre Yahvé y ustedes y los tuve informados, pues aquel fuego los mantenía a distancia y ustedes no subieron al monte. Estas fueron sus palabras, Ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé, tu Dios, te lo manda. Seis días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres. Pero el día séptimo es el descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú, pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé, tu Dios, te sacó actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé, tu Dios, te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé, Dios tuyo, te lo tiene mandado, y tus días se prolongarán por mucho tiempo y te irá bien en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna suya. Estas son las palabras que dijo Yahvé a toda la asamblea que estaba en el monte, desde en medio del fuego y la espesa nube. Dichas palabras resonaron con estruendo y no se les añadió nada. Y luego Yahvé las escribió en dos tablas de piedra que me entregó. Cuando oyeron aquella voz en medio de las tinieblas, mientras que el monte ardía, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y los ancianos. Y dijeron, Yahvé, Dios nuestro, acaba de mostrarnos su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto a Dios hablando al hombre sin que éste muriera, pero nosotros vamos a morir si nos quedamos escuchando la voz de Yahvé, nuestro Dios, pues nos va a consumir este fuego terrible que hombre quedará con vida después de escuchar la voz de Dios vivo hablando de en medio del fuego, como lo hace ahora con nosotros. Mejor acércate tú para oír todo lo que diga Yahvé, nuestro Dios, y luego tú nos las dices para que las pongamos en práctica. Ya veo yo estas palabras mientras ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que dice este pueblo, en todo han hablado bien. Ojalá que siempre tengan el mismo espíritu, me teman y guarden todos mis preceptos, pues entonces les iría bien a ellos y a sus hijos eternamente. Ahora les vas a decir que vuelvan a sus tiendas de campaña. Pero tú te quedarás conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, preceptos y leyes que habrás de enseñarles y así los pongan en práctica en la tierra que yo quiero que sea suya. Ustedes guardarán y cumplirán lo que Yahvé les tiene ordenado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan en todo el camino que Yahvé les ha marcado, así vivirán y tendrán éxito, y sus días se prolongarán en la tierra que pasará a ser suya. Deuteronomio capítulo 6 Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó, para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé, tu Dios, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha, pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo, escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides de Yahvé que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Temerás a Yahvé, tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé, tu Dios, y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Ustedes no pondrán a prueba a Yahvé, su Dios, como lo hicieron en Masá. Más bien hagan empeño en guardar los preceptos, los mandamientos y las normas que les he mandado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegues a tomar posesión de la espléndida tierra que prometió con juramento a tus padres, pues él destruirá delante de ti a todos tus enemigos. Tal vez un día tu hijo te pregunte, ¿qué son estos preceptos, mandamientos y normas que Yahvé, nuestro Dios, les ha ordenado? Tú responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y Yahvé nos hizo salir de Egipto con mano firme. Y lo vimos hacer milagros grandes y terribles prodigios contra Faraón y toda su gente y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que prometió a nuestros padres. Entonces fue cuando Yahvé nos ordenó poner en práctica todos estos preceptos y temerle a él, nuestro Dios, pues por ese camino nos iría bien y él nos daría vida, como hoy es el caso. El camino recto para nosotros consiste en guardar y practicar estos mandamientos como él lo ha ordenado. Deuteronomio capítulo 7 Yahvé, tu Dios, te introducirá en la tierra a donde vas y que pasará a ser tuya, arrojará delante de ti a muchos pueblos, al Eteo y al Gergaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, siete naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Cuando las entregue en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas ni les tendrás compasión. No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirían a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, esto es lo que deben hacer, derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que sea su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que Yahvé, tu Dios, es el Dios. Es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castigan su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Guarda, pues, los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Si te fijas en estas normas, las guardas y las practicas, Yahvé te mantendrá la alianza y la benevolencia que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes, trigo, vino y aceite, multiplicará las crías de tus vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres para ti. Serás favorecido más que todos los pueblos, no habrá macho o hembra estéril entre tu gente ni en tu ganado, Yahvé alejará de ti toda enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de las plagas de Egipto que tú conoces. En cambio, las hará caer sobre aquellos que te odien. Así, pues, extermina todos los pueblos que Yahvé, tu Dios, pondrá en tus manos. No tengas piedad de ellos, ni sirvas a sus dioses, estos serían una trampa para ti. Tal vez dirás en tu corazón, estos pueblos son más numerosos que yo, ¿cómo los voy a desalojar? Más no temas, acuérdate de lo que hizo Yahvé, tu Dios, con Faraón y con todos los egipcios, de aquellas terribles pruebas que vieron tus ojos y de los prodigios y señales, de la mano fuerte y de los grandes golpes con que te libertó Yahvé, tu Dios. Lo mismo hará con todos los pueblos a quienes temes. Incluso enviará Yahvé a vispas para destruir a los que hayan quedado y se hayan escondido para escapar de ti. No les tengas miedo, porque Yahvé, tu Dios, Dios grande y terrible, está en medio de ti. El mismo irá achicando a tu vista estas naciones poco a poco y por partes, pues no te conviene acabar con ellas de una sola vez, no sea que se multipliquen contra ti las fieras salvajes. Pero Yahvé, tu Dios, los pondrá en tus manos y los llenará de espanto hasta que desaparezcan del todo. Entregará sus reyes en tus manos para que borres sus nombres de debajo del cielo, nadie podrá resistir ante ti hasta que los hayas destruido. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que los recubre. No lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado, debes saber que Yahvé lo odia. Nada de esto entrará en tu casa, no sea que te vuelvas maldición, como ello es maldición. Los tendrás por cosa abominable, porque, de hecho, son anatema, o sea, maldición. Deuteronomio capítulo 8 Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por espacio de cuarenta años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos cuarenta años. Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios y seguirás sus caminos, a él habrás de respetar. Pues Yahvé, tu Dios, es el que te introduce a esa tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes, de aguas subterráneas que brotan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas e higueras, de granados y olivos, tierra de aceite y miel, tierra donde el pan que comas no será racionado y donde nada te faltará, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. Por eso, guárdate de olvidar a Yahvé, tu Dios, descuidando los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando hayas construido casas cómodas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus ganados, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso. No olvides a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud y que te ha conducido a través de este desierto grande y terrible, lleno de serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra árida donde no hay agua. Pero para ti la hizo brotar de una roca dura y te alimentó en el desierto con el maná que no conocían tus padres. Así que te hizo pasar necesidad y te puso a prueba para colmarte mejor después. no podría ser que digas con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Más bien acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. Pero, si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Del mismo modo que Yahvé destruyó las naciones que le cerraban el camino, así también perecerán ustedes si desobedecen a Yahvé, su Dios. Deuteronomio capítulo 9 Escucha, Israel, hoy vas a pasar el Jordán para desalojar naciones más grandes y más fuertes que tú, con ciudades grandes cuyas murallas llegan hasta el cielo. Es un pueblo grande, de alta estatura, los cenaceos, que tú mismo has visto y de quienes se dice que nadie puede vencerlos. Pero debes saber que Yahvé, tu Dios, pasará el Jordán delante de ti, él los exterminará y te los someterá para que les quites la tierra y los hagas desaparecer rápidamente, como él te lo dijo. Cuando Yahvé, tu Dios, los haya desechó en tu presencia, no pienses así, yo merecía que Yahvé me lleve a esta tierra y me la dé. Más bien desalojó Yahvé a esas naciones a causa de su maldad. No por tus méritos ni porque seas bueno conquistará su tierra, sino que Yahvé se la quita porque ellos han obrado mal y también para cumplir lo que prometió con juramento a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sepas, pues, que no por tus méritos te ha dado Yahvé tu herencia, esta tierra excelente, ya que tú eres un pueblo rebelde. Acuérdate y no olvides que por tu culpa se enojó Yahvé en el desierto. Has sido rebelde a Yahvé desde el día en que saliste de Egipto hasta que llegaste aquí. Ya en el Horeb despertaron su enojo y él los quiso destruir. Yo había subido al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había pactado con ustedes, permaneciendo en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber. Entonces me dio Yahvé las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Todas sus palabras estaban ahí escritas, todas las palabras que les dijo en el monte desde en medio del fuego en el día de la asamblea. Y Yahvé me dio las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, al terminarse los cuarenta días y las cuarenta noches. Pero luego me dijo, vete, baja a toda prisa porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Han abandonado bien pronto el camino que yo les enseñé y se han hecho un ídolo de metal. Y Yahvé me dijo, ya veo que este es un pueblo rebelde. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo. De ti, en cambio, haré nacer otra nación más numerosa y más grande que ésta. Bajé, pues, de la cumbre ardiente, teniendo en mis manos las dos tablas de la alianza y vi que habían pecado contra Yahvé, su Dios, y que se habían hecho un ternero de metal. Muy rápido se habían desviado del camino que Yahvé les había enseñado. Arrojé, entonces, con ambas manos las tablas que llevaba y las hice pedazos a la vista de todos. Luego me postré ante Yahvé y, como la otra vez, estuve cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua por el pecado que habían cometido, pues habían hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé hasta irritarlo. Yo estaba espantado a causa de la cólera y furor de Yahvé contra ustedes, ya que quería destruirlos. Pero una vez más Yahvé me escuchó. Yahvé estaba también muy enojado con Aarón y quería hacerlo perecer. Del mismo modo intercedí por Aarón. En cuanto al pecado, ese ternero que ustedes se habían hecho, lo eché al fuego, lo hice pedazos y lo molí hasta reducirlo a polvo. Luego tiré el polvo al arroyo que baja de la montaña. Del mismo modo despertaron la ira de Yahvé en Taberá, en Masá y en Quibro Tatavá. Y cuando Yahvé les mandó que salieran de Cadez Barné, diciendo, suban a tomar posesión de la tierra que les di, ustedes se rebelaron otra vez contra las órdenes de Yahvé, su Dios, no creyeron a Yahvé ni le hicieron caso. Han sido rebeldes a Yahvé desde el día en que yo los conozco. Me postré, pues, delante de Yahvé. Lo hice mil veces en esos cuarenta días y cuarenta noches porque hablaba de acabar con ustedes. Supliqué a Yahvé y le dije, ah, Señor Dios, no destruyas a ese pueblo que es tu propio pueblo y que te ganaste con tu poderío a los que sacaste de Egipto con mano firme. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob y olvida que este pueblo es pesado, malo y pecador. De otra manera dirían en el país de donde los sacaste, Yahvé no fue capaz de llevarlos a la tierra que les había prometido, le dieron tanto asco que, después de sacarlos de Egipto, los hizo morir en el desierto. Ellos son tu pueblo y tu pertenencia a los que sacaste de Egipto con mano firme y a fuerza de golpes. Deuteronomio capítulo 10 En ese tiempo Yahvé me dijo, labra dos tablas de piedra semejantes a las primeras y sube hacia mí en el monte, harás también un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras que rompiste y las pondrás en el arca. Hice, pues, un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al cerro llevándolas. Yahvé escribió en las tablas eso mismo que había en las primeras, las diez palabras que les dijo en el monte desde en medio del fuego en el día de la asamblea y me las dio. A la vuelta, bajando del monte, puse las tablas en el arca que había hecho y quedaron allí como me lo mandó Yahvé. Los hijos de Israel partieron de los pozos de Jacán caminando hacia Mosera. Allí murió Aarón y fue sepultado y su hijo Eleazar lo sucedió. De allí pasaron a Gutgoda y de Gutgoda a Yopata, tierra de aguas y arroyos. Fue entonces cuando Yahvé puso aparte la tribu de Leví para que llevaran el arca de la alianza, para que fueran sus servidores y sus adoradores y para que bendijeran invocando su nombre como lo hacen hasta el día de hoy. Por eso Leví no ha compartido la herencia con sus hermanos, Yahvé es su heredad, como Yahvé, tu Dios, se lo dijo. Yo, pues, estuve en el monte cuarenta días y cuarenta noches, como la primera vez, y también esa vez escuchó Yahvé mi súplica y renunció a destruirte. Luego Yahvé me dijo, levántate y ponte al frente de este pueblo para que vayan a tomar posesión de la tierra que juré dar a sus padres. Ahora, pues, Israel, ¿qué es lo que pide Yahvé, tu Dios, sino que temas a Yahvé, tu Dios, que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Guarda los mandamientos de Yahvé y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Mira, a Yahvé, tu Dios, pertenece en los cielos visibles e invisibles, la tierra y cuanto hay en ella. Pero sólo con tus padres estableció Yahvé lazos de amor y después de ellos eligió a su descendencia, a ustedes mismos, con preferencia a todos los pueblos, como hoy puedes ver. Ustedes, pues, necesitan otra circuncisión, que es la del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante. Porque Yahvé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama, pues, al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. A Yahvé, tu Dios, temerás, a él servirás, a él seguirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. A él irán tus alabanzas, pues él es tu Dios que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has visto. Cuando bajaron a Egipto, tus antepasados no eran más de setenta personas y ahora Yahvé, tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Deuteronomio capítulo once. Amarás, pues, a Yahvé, tu Dios, y cumplirás todos los días cuanto te tiene ordenado, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus preceptos. Ustedes a quienes me dirijo me entienden, tal vez sea más difícil para sus hijos que no habrán conocido ni visto las lecciones que dio Yahvé con su mano firme y sus grandes golpes, ni sus milagros e intervenciones en Egipto contra Faraón y contra todo el país. Recuerden lo que hizo con el ejército egipcio, con sus caballos y sus carros, cuando los sepultó bajo las aguas del Mar Rojo, destruyéndolos cuando nos perseguían. Acuérdate también de cuanto ha hecho Yahvé por ustedes en el desierto, hasta que llegaron a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó en medio de todo Israel, con toda su familia, sus tiendas y sus seguidores. Ustedes han visto con sus propios ojos todas estas grandes intervenciones de Yahvé. Por eso, guardarán todos estos mandamientos que yo les doy, para que sean fuertes y tomen posesión de la tierra a donde van a pasar para apoderarse de ella. Y prolongarán sus días en el país que Yahvé juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. Porque la tierra que van a poseer no es como el país de Egipto de donde salieron, en el cual después de haber sembrado había que regar a fuerza de brazos, como en las huertas, sino que es tierra de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo. De esta tierra cuida a Yahvé, tu Dios, y sus ojos están constantemente puestos en ella, desde que comienza el año hasta que termina. Si obedeces puntualmente los mandamientos que te entrego hoy, si amas a Yahvé, tu Dios, y me sirves con todo tu corazón y toda tu alma, yo daré a tus tierras la lluvia a su tiempo, en otoño y en primavera, y podrás cosechar tu trigo, tus uvas y tu aceite fresco. Tu campo te dará hierba para tu ganado y comerás hasta saciarte. Pero no te dejes seducir. No sea que ustedes sirvan a dioses extraños y se postren ante ellos, pues la ira de Yahvé se encendería contra ustedes. Cerraría los cielos y no habría más lluvia, la tierra no daría sus frutos y pronto desaparecerías en esta espléndida tierra que Yahvé te da. Pon estas palabras mías en tu corazón y en tu alma que sean para ti como una señal ligada a tu mano, un signo puesto en medio de tu frente. Enséñaselas a tus hijos. Habla de ellas, sea que estés sentado en tu casa o que vayas de viaje, cuando te acuestas o cuando te levantas, las grabarás en tus puertas y a la entrada de tus ciudades. Entonces tus días y los de tus hijos se prolongarán en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres y permanecerás en ella mientras permanezca el cielo sobre la tierra. si ustedes guardan estos mandamientos que yo les mando practicar, si aman a Yahvé y siguen sus caminos, abrazándose a él, Yahvé echará fuera a todas esas naciones delante de ustedes y, por más que sean grandes y poderosas, ustedes les quitarán la tierra. Todo lugar donde pongan el pie será de ustedes, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Eufrates hasta el mar occidental, éstas serán sus fronteras. Nadie podrá resistirles en toda la extensión de la tierra que han de pisar, Yahvé hará que, al oír hablar de ustedes, los pueblos teman y tengan miedo, como él les ha dicho. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición, si obedecen los mandamientos de Yahvé que yo les prescribo hoy, maldición, si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro, para seguir a dioses extraños que no son suyos. Cuando Yahvé, Dios de ustedes, los haya introducido en la tierra que van a conquistar, pondrán la bendición sobre el monte Garisim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos montes están al otro lado del Jordán, detrás del camino del oeste, en el país de los cananeos que habitan en la Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. Ustedes ahora van a pasar el Jordán para tomar posesión de la tierra que Yahvé les da, ustedes la tomarán y se establecerán en ella. Pero cuiden de cumplir todas las leyes y preceptos que les propongo ahora. Deuteronomio capítulo 12 Estos son los preceptos y los mandamientos que procurarás poner en práctica todos los días de tu vida en la tierra que te da Yahvé, Dios de tus padres. Ustedes destruirán totalmente todos los sitios en donde los pueblos que van a desalojar han dado culto a sus dioses. Ustedes lo harán tanto en los altos cerros como en las lomas y bajo los árboles frondosos. Demuelan, pues, sus altares, rompan sus pedestales, quemen sus troncos sagrados y hagan pedazos las esculturas de sus dioses. Procuren borrar en dichos lugares hasta el nombre de sus dioses. Yahvé no les pide nada semejante. Ustedes irán a buscar a Yahvé al lugar que él escoja entre todas las tribus para poner allí su nombre y habitar en él. Allí llevarán sus víctimas consumidas por el fuego y sus sacrificios, los diezmos y las ofrendas. Allí presentarán lo que prometieron a Dios, lo que ofrecen voluntariamente y los primeros nacidos de sus vacas y de sus ovejas. Allí comerán en presencia de Yahvé y se alegrarán junto con sus familias, disfrutando de todo lo que hayan cosechado por la bendición de Yahvé. No actuarán cada cual según le dé la gana, así lo hacemos hoy nosotros en este lugar, porque todavía no hemos llegado al lugar del descanso, al país que Yahvé nos da. Cuando pasen el Jordán y habiten en la tierra que Yahvé les da en herencia, cuando él haya asegurado todas sus fronteras y vivan con tranquilidad, entonces llevarán al lugar elegido por Yahvé para morada de su nombre. todo lo que yo les prescribo, las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios, los diezmos y las primicias del trabajo de sus manos y lo que hayan prometido por voto a Yahvé, pues querrás ofrecerle lo mejor. Allí estarán de fiesta delante de Yahvé con sus hijos e hijas, sus servidores y sus sirvientas, sin olvidar a los levitas que viven entre ustedes, ya que ellos no tienen propiedad ni herencia como la tienen ustedes. Tengan cuidado de no ofrecer holocausto en cualquier lugar, sólo en el lugar elegido por Yahvé en una de tus tribus podrás ofrecer tus holocaustos y sólo allí harás todo lo que ordeno. No obstante, podrás sacrificar y comer carne en todas tus ciudades, siempre que lo desees y que no te falte por el favor de Yahvé, pero ésta será carne de la que todos podrán comer, estén puros o impuros, como si se tratara de gacela o de ciervo. Cuiden tan sólo de no comer la sangre sino que la derramarán en la tierra como se derrama el agua. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, vino y aceite, ni los primeros nacidos de tu ganado, ya sean vacas u ovejas, ni tampoco de todas aquellas cosas que por voto y espontáneamente hayas ofrecido a Yahvé. Solamente lo comerás delante de Yahvé en el lugar que Yahvé haya elegido y contigo tus hijos, tus siervos y siervas, estarás de fiesta delante de Yahvé, tu Dios, comiendo el fruto de tu trabajo. Cuando estés en tu tierra, cuidarás de no abandonar al levita mientras vivas. Cuando Yahvé haya ensanchado tus fronteras, como te tiene prometido, y quieras comer carne, podrás hacerlo siempre que quieras. Si el lugar elegido por Yahvé para su morada está muy lejos, podrás matar del ganado mayor o menor que Yahvé te ha concedido del modo que yo te prescribo, lo podrás comer en tus ciudades a la medida de tus deseos, pero lo comerás como se come la gacela o el siervo, de él comerán igualmente el que se encuentre puro y el que no. Cuidarás tan solo de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no debes comer la vida con la carne. No la comerás, sino que la verterás como agua sobre la tierra, así harás lo que es correcto a los ojos de Yahvé y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. En cambio, las cosas que hayas consagrado y ofrecido por voto a Yahvé, las tomarás contigo y vendrás al lugar que haya elegido Yahvé. Allí sacrificarás tus holocaustos, tanto la carne como la sangre, sobre el altar de Yahvé, tu Dios. La sangre de tu sacrificio se derramará también sobre este altar y luego comerás la carne. Escucha y observa todas las cosas que te mando y siempre te irá bien a ti y a tus hijos después de ti por hacer lo que es bueno y correcto a los ojos de Yahvé. Cuando Yahvé, tu Dios, hayas terminado las naciones del país en que vas a entrar y las hayas desalojado, te establecerás en su tierra. Pero ten cuidado, no sea que esa gente siga siendo para ti una trampa después que la hayas destruido. No mires a sus dioses ni preguntes por ellos, no digas ¿cómo servía esta gente a sus dioses? ¿No debo yo hacer lo mismo? No puedes honrar a Yahvé, tu Dios, con las mismas prácticas que esas naciones, ya que hicieron para sus dioses todo lo que Yahvé aborrece e incluso quemaron a sus hijos e hijas en honor de ellos. Deuteronomio capítulo 13 Tú observarás todo lo que yo te prescribo sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros y sirvamosles, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé, tu Dios, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé, tu Dios, seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás. Ese profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer el malde en medio de ti. Si tu hermano, hijo de tu padre, si tu hijo o tu hija, o la mujer que descansa en tu regazo o el amigo a quien amas tanto como a ti mismo, trata de seducirte en secreto, diciéndote, vamos a servir a otros dioses, dioses que no conociste ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos próximos o lejanos que te rodean de un extremo a otro de la tierra, no le harás caso ni lo escucharás. No tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano será la primera en caer sobre él y después lo hará todo el pueblo. Lo apedrearán hasta que muera, porque trató de apartarte de Yahvé, tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al oír esto, todos temerán en Israel y ya no se atreverán a hacer semejante cosa. Si te dicen respecto de alguna de las ciudades que Yahvé te dará para habitar, allí se han manifestado unos desgraciados y han pervertido a sus conciudadanos, invitándolos a servir a dioses extranjeros que no son nada para ustedes, infórmate con cuidado, averigua bien la verdad del hecho. Si es cierto el asunto y se comprueba que esta abominación se ha cometido, pasarás a cuchillo a todos los habitantes de aquella ciudad. Echarás la maldición sobre la ciudad y todo lo que hay en ella, pasarás a cuchillo a todos los animales y, luego, amontonarás los despojos en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todos sus despojos para cumplir la maldición de Yahvé. Esta ciudad quedará convertida en un montón de ruinas para siempre y jamás volverá a ser edificada. No guardarás en tu poder ni la cosa más pequeña de esta ciudad para que Yahvé aplaque su cólera y sea misericordioso contigo y te bendiga como tiene jurado a tus padres que lo hará, Deuteronomio capítulo 14. Yahvé, Dios de ustedes, los tiene por sus hijos. No se hagan incisiones ni se corten el pelo en la frente por un difunto, pues tú eres un pueblo santo y consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que sea su propio pueblo. No comerán nada que sea impuro. Estos son los animales que podrán comer, el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela y el gamo, la cabra montés, el antílope, el búfalo y la gamusa. O sea, que pueden comer cualquier animal rumiante de pezuña partida en dos mitades. Pero no comerán de los que solamente rumian o que solamente tienen la pezuña partida, el camello, la liebre y el conejo que, si bien rumian, no tienen la pezuña partida, los tendrán por impuros. Tampoco comerán carne de cerdo que tiene la pezuña partida, pero no rumia. Ustedes lo tendrán por impuro, no comerán su carne ni tocarán su cadáver. De todos los animales que viven en el agua, comerán todo lo que tiene aletas y escamas. Pero no los que no tienen aletas y escamas, a estos los considerarán impuros. Pueden comer toda ave pura. No coman las siguientes, el águila, el quebrantabuesos, el águila marina, el buitre, las diferentes especies de halcón, todas las especies de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota y las diferentes especies de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, el somormujo, la cigüeña, las diferentes especies de garza real, la abubilla y el murciélago. Todo insecto que tiene ala será impuro para ustedes, no lo coman. En cambio, comerán toda ave pura. No comerán de ningún animal hallado muerto. Se lo darás al forastero que reside en tu ciudad o bien lo venderás a un extranjero, sabiendo que tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Cada año separarás el diezmo de todo lo que haya sembrado y que haya crecido en tus tierras. comerás en presencia de Yahvé en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre, el diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé, tu Dios, todos los días de tu vida. Pero, cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y, por eso, no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre. En ese caso, cambiarás todo por dinero e irás al lugar elegido por Yahvé llevando el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que gustes y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta, tú y los de tu casa, sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú tienes. Cada tres años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita que no tiene herencia propia entre ustedes y el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan tus ciudades y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Deuteronomio capítulo 15 Cada siete años ustedes perdonarán las deudas. Esta remisión se hará de la siguiente manera, aquel a quien su prójimo o su hermano deba algo perdonará a éste y dejará de exigírselo en cuanto se proclame la remisión de Yahvé. Del extranjero podrás exigir que te pague sus deudas, en cambio perdonarás la deuda de tu hermano, pues no debe haber pobres en medio de ti mientras Yahvé te dé prosperidad en la tierra que es tu herencia y que ha pasado a ser tuya. Si escuchas la voz de Yahvé, tu Dios, y observas todas las cosas que yo te recuerdo ahora, Él te bendecirá como te tiene prometido, prestarás a muchas naciones y de nadie pedirás prestado, dominarás sobre muchas naciones y ninguna tendrá dominio sobre ti. Si se encuentra algún pobre entre tus hermanos, que viven en tus ciudades, en la tierra que Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano, sino ábrela y préstale todo lo que necesita. No te dejes llevar por consideraciones indignas como de ser ésta, ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, y mires entonces con malos ojos a tu hermano pobre y no le prestes nada. No sea que llame contra ti a Yahvé y cargues tú con un pecado. Debes darle, y de buena gana, porque por esto te bendecirá Yahvé, tu Dios, en todas tus obras y empresas. Nunca faltarán pobres en este país, por esto te doy yo este mandato, debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Si tu hermano hebreo, varón o mujer, se vende a ti, te servirá durante seis años y al séptimo lo dejarás libre. Al dejarlo libre, no lo despedirás con las manos vacías, sino que le darás algo de tus rebaños, de tu trigo y de tu bodega, algo de los bienes con que Yahvé te ha bendecido. Acuérdate de que tú también fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te dio la libertad, por esto hoy te doy este mandato. Tal vez tu esclavo te diga, no quiero irme, porque te ama a ti y tu casa y reconoce que le va bien contigo. En ese caso tomarás un punzón y le horadarás la oreja en uno de los postes de tu puerta y él te servirá para siempre. Lo mismo harás con tu esclava. No se te haga demasiado duro el darle la libertad, porque durante seis años ganaste con él dos veces más que con un asalariado. Todo primer nacido, ya sea de tus vacas u ovejas, si es macho, lo consagrarás a Yahvé. No harás trabajar al primerizo de la vaca, ni esquilarás los primerizos de las ovejas. Todos los años los comerás en presencia de Yahvé con toda tu familia en el lugar que haya elegido Yahvé. Si tiene algún defecto, si es cojo o ciego, no lo sacrificarás a Yahvé, sino que lo comerás en tu casa y tanto el hombre puro como el impuro podrán comer de él, como si se tratara de una gacela o de un ciervo. Solamente te cuidarás de no comer la sangre que derramarás en el suelo como el agua. Deuteronomio capítulo 16 Nota el mes de Habib para celebrar en la Pascua en honor de Yahvé, ya que en ese mes te sacó de Egipto durante la noche. En la Pascua sacrificarás a Yahvé bueyes y ovejas en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre. En la cena de Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante siete días comerás pan ásimo, pan de miseria, porque la salida de Egipto se hizo en forma precipitada. Así te acordarás todos los días de tu vida del día en que saliste de Egipto. Por siete días no se verá la levadura en todo tu territorio y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no quedará nada para el día siguiente. No podrás sacrificar la pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé te dará, sino sólo en el lugar elegido por el paramorada de su nombre. Sacrificarás la víctima de la pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar elegido por Yahvé, tu Dios, y luego, por la mañana te volverás a tu casa. Comerás panes ácimos durante seis días, el día séptimo celebrarás una reunión solemne en honor a Yahvé y no trabajarás. Luego contarás siete semanas, las contarás desde el día en que comiences a cortar el trigo. Entonces celebrarás la fiesta de las siete semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole área según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios. En el lugar que Yahvé haya elegido para morada de su nombre, estarás de fiesta y contigo tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que viven entre ustedes. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. Celebrarás también la fiesta de las tiendas durante siete días, después de recoger el producto de tu era y de tu lagar. Durante esta fiesta te alegrarás, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tu en el lugar elegido por él, pues Yahvé te bendecirá en todas tus cosechas y en toda obra de tus manos, así que te darás todo a la alegría. Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé, tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de que cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Yahvé le haya otorgado. Establecerás jueces y magistrados para tus tribus en cada una de las ciudades que Yahvé te dé, para que juzguen al pueblo según la justicia. No torcerás el derecho ni te fijarás en la condición de las personas. No aceptarás regalos, porque los regalos ciegan los ojos de los sabios y se hacen en perjuicio de los justos. Justicia Busca la justicia si quieres vivir y conservar la tierra que te da Yahvé, tu Dios. No plantarás tronco sagrado ni árbol alguno cerca del altar que levantes para tu Dios. Tampoco levantarás piedras, porque Yahvé aborrece estas cosas. Deuteronomio capítulo 17 No sacrificarás a Yahvé, tu Dios, huello oveja que tenga alguna tara o defecto, porque Yahvé aborrece esto. Si, en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahvé te dará, un hombre o una mujer hacen lo que desagrada a Yahvé hasta quebrantar su alianza, si van a servir a otros dioses y se postran ante ellos, sean el sol o la luna o las estrellas del cielo, respecto a los cuales no te di ningún mandato, en cuanto te lo denuncien o en cuanto lo sepas, empezarás por investigar bien todo. Si compruebas que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta que mueran. exigirás las declaraciones de dos o tres testigos para condenarlos a muerte. Nadie será condenado a muerte por la acusación de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera en tirar piedras para matarlo. Después, todo el pueblo lo apedreará. Así harás desaparecer el malde en medio de ti. Si se te presenta un caso demasiado difícil, ya sea un asunto de sangre, un litigio o una querella por heridas o una disensión entre las autoridades de la ciudad, subirás al lugar elegido por Yahvé, tu Dios, irás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Los consultarás y ellos te indicarán el fallo de la causa. Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en este lugar elegido por Yahvé y procurarás actuar conforme a lo que te hayan enseñado. Seguirás las instrucciones que te hayan dado y la sentencia que te dicten, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda del fallo que te señalen. El hombre que se atreva a actuar en otra forma y no es He al sacerdote que se encuentra allí al servicio de Yahvé ni al juez morirá. Harás desaparecer el mal de Israel. Así todo el pueblo al saberlo temerá y ya no propasará el derecho. Cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da cuando la conquistes y habites en ella tal vez digas quiero tener un rey como todas las naciones vecinas. En todo caso pondrás a tu cabeza un rey elegido por Yahvé de entre tus hermanos. No pondrás a tu cabeza un rey extranjero que no sea hermano tuyo. Que tu rey no tenga muchos caballos no sea que traiga de vuelta a Egipto a su pueblo con el fin de tener más caballos. Pues Yahvé te tampoco se buscará muchas mujeres no sea que se pervierta su corazón y que tampoco se haga rico en oro y plata. Cuando suba al trono deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahvé guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Así no mirará en menos a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda y él y sus hijos prolongarán los días de su reinado en medio de Israel. Deuteronomio capítulo 18 Los sacerdotes levitas toda la tribu de Leví no compartirán con los demás la herencia de Israel sino que se alimentarán con las víctimas consumidas por el fuego en honor de Yahvé y las cosas que le fueron consagradas. El Levita no tendrá parte en la herencia que reciben sus hermanos porque Yahvé es su herencia como él se lo tiene dicho. Este será el derecho de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando se ofrezca ya sea buey oveja se le dará al sacerdote la le darás también las primicias de tu trigo de tus vinos y de tu aceite así como las primicias de la esquila de tus ovejas porque a él lo eligió Yahvé de entre todas las tribus para oficiar en su nombre él y sus hijos para siempre si un levita llega de otra parte sea cual fuere la ciudad de Israel donde reside porque tiene un deseo sincero de estar en el lugar elegido por Yahvé podrá oficiar en el nombre de Yahvé su Dios como todos sus hermanos levitas que están allí al servicio de Yahvé comerá una porción igual a la de los demás aparte de lo que saque de sus bienes patrimoniales cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da no imites las costumbres perversas de aquellos que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego que nadie practique encantamientos o consulte a los astros que no haya brujos ni hechiceros que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y en cambio te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo a él habrán de escuchar acuérdate de lo que pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb el día de la asamblea tú dijiste no puedo seguir más oyendo la voz de Yahvé ni soportar este gran fuego y si me quedo mirando voy a morir entonces Yahvé me dijo dicen bien yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta lo mismo que hice contigo yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía yo mismo le pediré cuentas pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado o si habla en nombre de otros dioses morirá acaso preguntas cómo vamos a saber que una palabra no viene de Yahvé si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé el profeta habrá hablado para jactarse y no le harás caso de deuteronomio capítulo 19 cuando Yahvé tu Dios hayas terminado a las naciones cuyo país te va a dar cuando las hayas desalojado y vivas en sus ciudades ocupando sus casas reservarás tres ciudades del país que Yahvé tu Dios te da tendrás libre y franco el camino de acceso a ellas y dividirás en tres partes el territorio que Yahvé tu Dios te da en posesión esto para que todo el que haya dado muerte a un hombre pueda refugiarse en esas ciudades mira en qué caso el que dio muerte a un hombre podrá refugiarse allí para salvarse si hirió involuntariamente a su hermano al que no tenía odio por ejemplo si alguno va al bosque con un compañero a cortar leña y mientras maneja el hacha para cortar el árbol se sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su compañero este puede huir a una de estas ciudades y así salvarse no sea que el vengador de la sangre se deje llevar por la cólera persiga al que causó la muerte lo alcance si es muy largo el camino y lo mate cuando en realidad este no es reo de muerte ya que no odiaba anteriormente a su compañero por esto te mando yo que separes estas tres ciudades pero si ya ve ensancha tus fronteras como lo y te da todo el país que te prometió con la condición de que guardes sus mandamientos y hagas lo que hoy te digo esto es que ames a llave tu dios y sigas sus caminos en todo tiempo entonces añadirás otras tres ciudades a las antedichas duplicando así el número de ciudades de refugio así no se derramará sangre inocente en medio de la tierra que llave tu dios te da en herencia y no serás culpable de este derramamiento pero si un hombre por odio a su prójimo le tiende una emboscada se lanza sobre él y lo hiere de muerte si luego el agresor huye a una de estas ciudades los jefes de su ciudad mandarán prenderlo allí al lugar de asilo y lo entregarán en manos del pariente del muerto para que le quiten la vida no tendrás piedad de él sino que harás desaparecer de en medio de israel el derramamiento de sangre inocente y así tendrás prosperidad no moverás los deslindes de tu vecino del lugar en que los pusieron tus padres para delimitar la herencia familiar en el país que Yahvé tu Dios te dará un solo testigo no es ordenar a un hombre sea cual fuera el delito o falta de que se le acusa solo por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá la causa si un solo testigo se levanta contra un hombre y lo acusa de algún delito los dos hombres cuyo pleito se trata comparecerán ante Yahvé en presencia de los sacerdotes y jueces que haya en aquel tiempo los jueces examinarán minuciosamente y si resulta que el testigo ha dicho una mentira acusando falsamente a su hermano le impondrán a él la pena que pretendía imponer a su hermano así arrancarás el malde en medio de ti porque los demás al saber lo temerán y no cometerán cosas semejantes no te compadecerás de él sino que le harás pagar vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie deuteronomio capítulo 20 cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos carros y un ejército más numeroso que el tuyo no les tengas miedo porque está contigo Yahvé tu Dios aquel que te sacó de Egipto cuando se acerque la hora del combate se adelantará el sacerdote y dirigirá estas palabras al pueblo escucha Israel estás para enfrentar a tus enemigos que no desmaye tu corazón no tengas miedo ni te turbes ni tiembles delante de ellos porque Yahvé tu Dios está contigo él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te salvará entonces los oficiales dirán al pueblo hay alguno de ustedes que tenga su casa nueva recién terminada y no la haya estrenado todavía vaya y regrese a su casa no sea que muera en la batalla y hay alguien entre ustedes que haya plantado una viña nueva y que todavía no ha podido disfrutar de ella vaya y regrese a su casa no sea que muera en la guerra y otro pase a ser dueño de ella hay alguno que esté prometido en matrimonio y que todavía no se haya casado regrese enseguida a su casa no sea que muera en el combate y otro se case con su prometida dicho esto añadirán todavía hay aquí algún hombre que tenga miedo o al que falte el ánimo regrese inmediatamente a su casa para que no contagie con su miedo a sus hermanos cuando hayan terminado de hablar los oficiales se pondrán al frente del pueblo cuando te acerques a una ciudad para sitiarla le propondrás la paz si ella te la acepta y te abre las puertas toda la gente que en ella se encuentre salvará su vida te pagarán impuestos y te servirán si no acepta la paz que tú le propones y te declara la guerra la sitiarás y y cuando llave tu dios la entregue en tus manos pasarás a cuchillo a todos los varones pero las mujeres y niños el ganado y las demás cosas que en ella encuentres serán tu botín y comerás de los despojos de tus enemigos que llave te haya entregado así harás con todas las ciudades que estén muy distantes de ti y que no sean de aquellas de las cuales has de tomar posesión en cambio no dejarás a nadie con vida en las ciudades que llave te da en herencia sino que las destruirás conforme a la ley del anatema ya sean eteos amorreos cananeos fereceos jebeos y jebuceos así te lo tiene mandado llave tu dios para que no te enseñen a imitar todas esas cosas malas que ellos hacían en honor de sus dioses con lo cual tú pecarías contra llave tu dios si al atacar una ciudad tienes que sitiarla por mucho tiempo para tomarla no destruirás los árboles frutales que estén alrededor ni les meterás el hacha ya que deben ser tu alimento no los cortarás pues son acaso hombres los árboles del campo para que los trates como asitiados hay árboles que no son frutales cortalos y haz con ellos escaleras e instrumentos que te sirvan para tomar la ciudad que te opone resistencia deuteronomio capítulo 21 cuando encuentres en el campo en el país que ya ve tu dios te da el cadáver de una persona asesinada sin que se 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 quien la mató tus jueces y tus jefes irán a medir la distancia entre la víctima y los pueblos vecinos entonces los jefes del pueblo más cercano traerán una ternera que no haya trabajado ni llevado yugo la bajarán a un arroyo que corre todo el año donde no se haya arado ni se siembre y allí le romperán la nuca estarán presentes los sacerdotes hijos de Leví pues fueron elegidos por Yahvé para que les sirvan y den la bendición en su nombre y son ellos los que deciden todo litigio o asunto criminal entonces todos los ancianos del pueblo más próximo al crimen se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada perdona o Yahvé a tu pueblo de Israel al que rescataste y no le imputes la sangre inocente derramada en medio de él así se les perdonará esta sangre así quitarás de en medio de ti la sangre inocente y obrarás rectamente a los ojos de Yahvé cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y Yahvé tu Dios te los entregue verás tal vez entre las cautivas a una mujer hermosa te enamoras de ella y querrás hacerla tu esposa entonces la llevarás a tu casa donde se rapará la cabeza y se cortará las uñas dejará el vestido que llevaba cuando fue tomada y quedará en tu casa durante un mes haciendo duelo por su padre y su madre después te juntarás con ella y tú serás su marido y ella tu esposa si con el tiempo ya no te agrada la despedirás pero no podrás venderla por dinero ni hacerla tu esclava ya que la tomaste cuando un hombre tiene dos mujeres de las cuales a una quiere y a la otra no puede ser que las dos le den hijos y que el primogénito sea hijo de la mujer menos amada el día que reparta la herencia entre sus hijos no podrá dar los derechos de primogenitura al hijo de la mujer a la que quiere en perjuicio del primogénito que le dio la mujer no amada al contrario deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer menos amada y darle una parte doble de toda su herencia al que engendró primero a éste le corresponden si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado que no atiende lo que mandan su padre o su madre ni los escucha cuando lo corrigen sus padres lo agarrarán y llevarán ante los jefes de la ciudad a la puerta donde se juzga y les dirán este hijo nuestro es rebelde y desvergonzado no nos hace caso es un vicioso y un borracho entonces todo el pueblo le tirará piedras hasta que muera así harás desaparecer el mal de en medio de ti y todo israel al saberlo temerá si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol su cuerpo no pasará la noche colgado sino que lo enterrarás el mismo día porque un colgado es maldición de Dios así no harás impura la tierra que ya ve tu Dios te da por herencia de 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 prendido, sino que se lo llevarás a tu hermano. Si este hermano no es vecino tuyo y no sabes a quién pertenece el animal, lo guardarás en tu casa hasta que su dueño vaya a buscarlo. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás con su burro, y lo mismo con su vestido, y lo mismo con cualquier objeto que se le extravió a tu hermano, el día que lo encuentres. No puedes hacer como si no supieras. Si ves el burro de tu hermano o su buey que caen en el camino, no puedes desentenderte, sino que ayudarás a levantarlo. La mujer no llevará vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer, porque Yahvé aborrece al que hace tal cosa. Si encuentras en tu camino un nido de pájaros en un árbol o en el suelo, y la madre está echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no te llevarás a la madre con las crías, sino que dejarás que ella se vaya y tomarás para ti solo las crías. Así tendrás prosperidad y larga vida. Cuando construyas una casa nueva, harás alrededor de la azotea un pequeño muro, no sea que alguien se caiga desde arriba y tu casa quede manchada con sangre. No sembrarás en tu viña ninguna otra semilla, porque de hacerlo, tanto los productos de esta siembra como las uvas de tu viña quedarían prohibidos. No ararás con un buey y un burro juntos. No te vestirás con un paño tejido mitad de lana y mitad de lino. Te harás una borla en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Aquí viene el caso de un hombre que se ha casado con una mujer y después deja de quererla. Este hombre empieza a reprocharla por su conducta y a difamarla, y se le ocurre decir, me casé con esta mujer, y al acostarme con ella, no le encontré las señas de su virginidad. En ese caso el padre y la madre de la joven tomarán el paño en que están las señas de su virginidad y lo mostrarán a los jueces de la ciudad. El padre de la joven dirá a los jueces, he dado a mi hija por esposa a este hombre, pero ya no la quiere, y ahora pretende que no la tomó virgen. Vean, pues, ahí las pruebas de la virginidad de mi hija. Y extenderán el paño delante de los jueces de la ciudad. Si el hombre es culpable, los jueces lo tomarán preso y lo azotarán. Lo multarán además en cien monedas de plata, que entregarán al padre de la joven, por haber difamado a una virgen de Israel. El marido tendrá que tomarla como esposa y no podrá repudiarla en toda su vida. Pero si es verdad lo que el hombre dice, y no aparecen las pruebas de su virginidad, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre y morirá apedreada por el pueblo, por haber cometido una infamia en Israel, prostituyó mientras todavía estaba en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. Si una joven está prometida en matrimonio a un hombre, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los apedrearán hasta que mueran, la joven porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad, y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a una joven prometida en matrimonio, y a la fuerza la viola, sólo el hombre que la violó morirá. No harás nada a la joven, ella no merece la muerte, porque así como un salteador se arroja sobre un hombre y lo asesina, de la misma manera fue asaltada la joven. Virgen. Estaba sola en el campo, gritó y nadie le prestó ayuda. Si un hombre encuentra a una joven virgen, no prometida en matrimonio a otro hombre, y a la fuerza la viola y luego son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta monedas de plata, y la tomará por esposa. Y no podrá repudiarla en toda su vida, ya que la deshonró. Deuteronomio capítulo 23. Ninguno tomará por esposa a la de su padre, que no se atreva a deshonrar a su padre. El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. Tampoco el mestizo será admitido en la asamblea de Yahvé, ni aún en la décima generación. El amonita y el moabita no se admitirán jamás en la asamblea de Yahvé, ni aún después de la décima generación. Porque, cuando ustedes venían de Egipto, no le salieron al encuentro con pan y agua, sino que trajeron a Balaam, hijo de Bíe de la ciudad de Petar en Mesopotamia, para que los maldijera. Pero Yahvé, tu Dios, no escuchó a Balaam y cambió la maldición por bendición, porque Yahvé te ama. A estos pueblos nunca les proporcionarás prosperidad ni bienestar. Pero no aborrecerás al Edomita, pues es hermano tuyo. No aborrecerás al Egipcio, porque fuiste peregrino en su tierra. A la tercera generación, sus descendientes podrán ser admitidos en la asamblea de Yahvé. Cuando salgas de campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda acción mala. Si hay entre los tuyos un hombre que no esté puro por causa de una polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no volverá a entrar. Al llegar la tarde se lavará y a la puesta del sol podrá entrar de nuevo al campamento. Habrá un lugar afuera del campamento para satisfacer las necesidades naturales. Llevarás una estaquita al cinturón, con la cual harás un hoyo antes de ponerte en cuclillas y luego taparás el excremento con la tierra sacada. Porque Yahvé, tu dios, recorre el campamento para protegerte y entregar en tus manos al enemigo. Por eso tu campamento debe ser cosa limpia y sagrada, en que Yahvé no vea nada indecente, de lo contrario se apartaría de ti. No entregarás a su amo al esclavo que huyó de su casa y se acogió a ti. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija en una de tus ciudades, donde mejor le parezca, no lo molestarás. No habrá entre las hijas de Israel prostituta sagrada, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. Sea cual fuere el voto que hayas hecho, no llevarás a la casa de Yahvé, tu dios, regalo de prostitutas, ni salario de perro, o sea, prostituto, porque ambas cosas son abominables a los ojos de Yahvé. No prestarás con interés a tus hermanos, ni dinero, ni alimentos, ni cualquier otra cosa por la que se cobran intereses. Al extranjero podrás prestarle con interés, pero a tu hermano, no. Con esto conseguirás que Yahvé, tu dios, te bendiga en todas tus empresas, en la tierra que vas a poseer. Si haces algún voto a Yahvé, no tardes en cumplirlo, porque sin duda Yahvé te lo reclamará y tú cargarías con un pecado. Pero si no haces votos, no cometes pecado alguno. Cumplirás tus promesas y, si haces algún voto, ofrecerás según hayas prometido a Yahvé. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que quieras, pero no podrás llevarte ninguna. Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro. Pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este otro hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. No manches la tierra que Yahvé te dará en herencia. Si un hombre está recién casado, no irá a la guerra ni se le molestará con otro servicio. Que esté exento de todo durante un año para así quedar en su casa y hacer feliz a su esposa. No se tomará en prenda el molino, ni la muela de piedra del molino, porque ello sería tomar en prenda la vida misma. Si se descubre a un hombre que haya raptado a un israelita, es decir, a uno de sus hermanos, y lo haya vendido como esclavo, el raptor debe morir. Así cortarás el mal entre tu gente. Cuídate de las lepras contagiosas. Observa y pon en práctica lo que te enseñan los sacerdotes levitas, cumple lo que yo les mandé. Acuérdate de lo que Yahvé, tu Dios, hizo con Miriam cuando el pueblo estaba en camino al salir de Egipto. Si prestas algo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar alguna prenda. Esperarás afuera y el deudor saldrá de la casa para entregarte la prenda. Si has tomado como prenda el manto de un pobre, no te acostarás guardándolo, sino que se lo devolverás a la puesta del sol y así él se acostará en su manto. El pobre te bendecirá y tú tendrás méritos a los ojos de Yahvé, tu Dios. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que se encuentre en tu tierra, en algunas de tus ciudades. Le pagarás cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y está pendiente de su salario. No sea que clame a Yahvé contra ti, pues tú cargarías con un pecado. No se matará a los padres por la culpa de sus hijos, ni a los hijos por la de sus padres. Cada cual pagará por su propio pecado. No violarás el derecho del forastero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Yahvé, tu Dios, te rescató. Por eso te mando hacer esto. Cuando cortes el trigo en tu campo, si se te cae alguna gavilla, no volverás a recogerla, sino que quedará para el forastero, el huérfano y la viuda. Así Yahvé te bendecirá en todos tus trabajos. Cuando coseches tus olivos, no pasarás otra vez para sacudirlos, el resto será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando vendí mi estuviña, no volverás a buscar lo que haya quedado. Esto será la parte del forastero, del huérfano y de la viuda. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te mando hacer esto. Deuteronomio capítulo 25. Cuando haya pleito o contienda entre dos hombres, se recurrirá a los jueces para que juzguen. Se declarará justo al que lo es y se condenará al culpable. Si éste merece azotes, el juez le hará echarse al suelo en su presencia y hará que lo azoten con un número de golpes proporcionado a su culpa. Podrán darle cuarenta azotes, no más, no sea que al golpearlo más, sea mucho el castigo y tu hermano quede deshonrado a tus ojos. No pondrás bozal al buey que trilla. Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber del cuñado. El primer hijo que de ella tenga retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no se borrará de Israel. En el caso de que el hombre se niegue a cumplir su deber de cuñado, ella se presentará a la puerta de la ciudad y dirá a los ancianos, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer en mi favor su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si él porfía en decir, no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él y en presencia de los jueces le sacará la sandalia de su pie, le escupirá la cara y le dirá estas palabras. Así se trata al hombre que no hace revivir el nombre de su hermano. Su casa será llamada en Israel, la casa del descalzo. Si dos hombres pelean entre sí y la mujer de uno de ellos se acerca para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a éste por las vergüenzas, harás cortar la mano de la mujer sin piedad. No tendrás en tu bolsa diferentes pesas, unas mayores y otras menores, ni habrá en tu casa una medida grande y otra menor. Tendrás un peso justo y exacto, e igualmente una medida justa y exacta, para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Porque Yahvé aborrece al que hace tales cosas y a toda injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalek con ustedes cuando estaban en camino, al salir de Egipto. Vino a tu encuentro en el camino y atacó por la espalda a todos los que iban agotados en la retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado, no tuvo temor a Dios. Por eso, cuando Yahvé, tu Dios, después de someter a todos tus enemigos alrededor, te dé descanso en la tierra que él te da, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Deuteronomio capítulo 26. Cuando llegues a la tierra que Yahvé, tu Dios, te da en herencia. Cuando haya pasado a ser tuya y habites en ella, tomarás los primeros productos de la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Los pondrás en un canasto y los llevarás al lugar elegido por Yahvé, tu Dios, para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en aquellos días y le dirás, en este día yo reconozco que Yahvé, mi Dios, me hizo entrar a la tierra que prometió a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará de tus manos el canasto y lo depositará ante el altar de Yahvé, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante Yahvé, mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos pues a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé nos escuchó, vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y nuestra opresión. Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Y ahora vengo a ofrecer los primeros productos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Los depositarás ante Yahvé, te postrarás y adorarás a Yahvé, tu Dios. Después comerás y celebrarás una fiesta, tú y tu familia, con todos los bienes que Yahvé te ha dado. También comerán y estarán de fiesta contigo, tanto el levita como el forastero que viven junto a ti. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Dirás en presencia de Yahvé, he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de ellos ni los he olvidado. De lo que quedaba no he comido nada durante mi duelo, nada hay impuro en él, nada he ofrecido a los ídolos, sino que he obedecido la voz de Yahvé, mi Dios, y he obrado en todo como me lo habías mandado. Desde tu santuario, desde lo alto de los cielos, mira a tu pueblo Israel y bendícelo, así como a la tierra que nos has dado según lo tenías dicho a nuestros padres, esta tierra que emana leche y miel. Has de saber que ese mismo día Yahvé, tu Dios, te manda cumplir sus normas y sus mandamientos. Tú los guardarás y los pondrás en práctica con todo tu corazón y toda tu alma. Pues acabas de decir a Yahvé que él será tu Dios y tú seguirás sus caminos, observarás sus normas, sus mandamientos y sus leyes y escucharás su voz. Yahvé, a su vez, te manda decir hoy que serás el pueblo que le pertenece, como él te lo tiene dicho, y tú guardarás todos sus mandamientos. Él, por su parte, te dará honor, renombre y gloria y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo, mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios, como él te ha dicho. Deuteronomio capítulo 27. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo esta orden, guarden, guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Cuando pasen el Jordán para ir a la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, erigirás grandes piedras y las blanquearás con calorías. Y al pasar escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, con el fin de asegurar tu entrada a la tierra que Yahvé, tu Dios, te da como lo tiene dicho a tus padres, tierra que mana leche, y ñiel. Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como hoy te mando, y las blanquearás con calorías. Levantarás allí en honor de Yahvé un altar de piedras, sin labrarlas con hierro. Con piedras sin labrar harás el altar de Yahvé y sobre este altar ofrecerás holocaustos a Yahvé, tu Dios. Allí también inmolarás sacrificios de comunión, los comerás y te alegrarás en presencia de Yahvé, tu Dios. Escribirás en estas piedras todas las palabras de esta ley. Déjalas bien grabadas. Después, Moisés y los sacerdotes de la tribu de Leví hablaron así al pueblo de Israel, atiende y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo de Yahvé, tu Dios. ¿Escucharás? Pues, su voz y pondrás en práctica los mandamientos y normas que yo hoy te prescribo. Aquel día Moisés dio esta orden al pueblo. Cuando hayan pasado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se pondrán en el monte Garísim para repetir las bendiciones sobre el pueblo. Mientras que las de Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí estarán en el monte Ebal para repetir las maldiciones. Entonces los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta para que lo oigan todos los israelitas. Maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá, Amén. Maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre. Y responderá todo el pueblo, Amén. Maldito el que corre los límites de la heredad de su prójimo. Todo el pueblo responderá, Amén. Maldito el que desvía a un ciego en el camino. Todo el pueblo responderá, Amén. Maldito el que no respeta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Todo el pueblo responderá, Amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre y deshonre así su cama. Todo el pueblo responderá, Amén. Maldito el que peca con cualquier animal que sea. Responderá el pueblo, Amén. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo responderá, Amén. Maldito el que se acuesta con su suegra. Todo el pueblo dirá, Amén. Maldito aquel que mata a traición a su prójimo. Todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que no sigue fiel a las palabras de esta ley poniéndolas en práctica y todo el pueblo dirá, Amén. Deuteronomio capítulo 28. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé, tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber obedecido a la voz de Yahvé, tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tus burras, el parto de tus vacas y ovejas. Benditos tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Yahvé hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen, por un camino saldrán a tu encuentro y por siete huirán de ti. Yahvé ordenará a la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas para que seas bendecido en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Yahvé hará de ti su pueblo santo, como te ha jurado si tú guardas sus mandamientos y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. Yahvé te colmará de toda clase de bienes, multiplicando el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados y el fruto de tu tierra, la cual prometió Yahvé con juramento a tus padres que te la daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia que necesiten tus campos y para mandar la bendición sobre todo cuanto emprendas. Tú prestarás a naciones numerosas y no pedirás prestado a ninguna. Yahvé te pondrá a la cabeza de los pueblos y no a la cola, siempre estarás encima y nunca debajo si cumples los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo hoy te prescribo, guardándolos y poniéndolos en práctica, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, para seguir y adorar a otros dioses. Pero si no obedeces la voz de Yahvé, tu Dios, y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, maldito serás en la ciudad y en el campo. Maldita será tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras, los partos de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando salgas y maldito también cuando vuelvas. Yahvé mandará la desgracia, la derrota y el susto sobre todo lo que tus manos toquen, hasta que seas exterminado, y perecerás en poco tiempo por las malas acciones que cometiste, traicionando a Yahvé. Él hará que se te pegue la peste hasta que desaparezcas de este país que, hoy, pasa a ser tuyo. Yahvé te castigará con tuberculosis, fiebre, inflamación, quemaduras, tizón y roya del trigo, que te perseguirán hasta que mueras. El cielo que te cubre se volverá de bronce y la tierra que pisas, de hierro. En vez de lluvia, Yahvé te mandará cenizas y polvo, que caerán del cielo hasta que te hayan barrido. Yahvé hará que seas derrotado por tus enemigos. Por un camino irás a pelear en su contra y por siete caminos huirás de ellos. Al verte se horrorizarán todos los pueblos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a todas las bestias de la tierra, sin que nadie las corra. Te herirá Yahvé con las úlceras y plagas de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de las que no podrás sanar. Te castigará Yahvé con la locura, la ceguera y la pérdida de los sentidos. Andarás a tientas en pleno mediodía, como anda el ciego en la oscuridad, y fracasarás en tus empresas. Siempre serás un hombre oprimido y despojado, sin que nadie salga en tu defensa. Tendrás una prometida y otro hombre la hará suya. Edificarás una casa y no la podrás habitar. Plantarás una viña y no comerás sus uvas. Tu buey será sacrificado delante de ti y no comerás de él. Ante tus ojos te robarán tu burro y no te lo devolverán. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie te defenderá. Tus hijos y tus hijas serán entregados a pueblos extranjeros y enfermerás con tanto mirar hacia ellos, pero no podrás hacer nada. El fruto de tus campos, todos tus esfuerzos, los comerá un pueblo que no conoces y tú no serás más que un explotado y oprimido toda la vida. Te volverás loco por lo que veas. Yahvé te herirá con úlceras malignísimas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Yahvé te llevará a ti y al rey que tú hayas elegido a una nación que ni tú ni tus padres conocían y allí servirás a otros dioses de piedra y de madera. Andarás perdido, siendo el juguete y la burla de todos los pueblos donde Yahvé te llevará. Echarás en tus campos mucha semilla y será muy poco lo que coseches, porque la langosta lo devorará. Plantarás una viña y la cultivarás, pero no beberás vino ni comerás uvas, porque los gusanos la roerán. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te darán ni siquiera aceite con que ungirte, porque se caerán las aceitunas y se pudrirán. Tendrás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque se los llevarán cautivos. Todos los árboles y frutos de tu tierra serán atacados por los insectos. El forastero que vive contigo se hará cada día más rico y tú cada día serás más pobre. Él te prestará y tú tendrás que pedir prestado, él estará a la cabeza y tú a la cola. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y oprimirán hasta que hayas sido eliminado, porque no escuchaste la voz de Yahvé, tu Dios, ni guardaste sus mandamientos ni las normas que te ordenó. Se apegarán a ti y a tus descendientes para siempre y serán una señal asombrosa a la vista de todos. Por no haber servido con gozo y alegría de corazón a Yahvé, tu Dios, cuando nada te faltaba, servirás con hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miseria a los enemigos que Yahvé enviará contra ti. Ellos pondrán sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruyan del todo. Yahvé hará venir contra ti de un país remoto, como un vuelo de águila, a un pueblo cuya lengua no entenderás. Ese pueblo cruel no tendrá respeto por el anciano ni compasión del niño. Devorará las crías de tus ganados y los frutos de tus cosechas para que así perezcas, pues no te dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni las crías de tus vacas y de tus ovejas hasta acabar contigo. Te asediarán en todas tus ciudades hasta que caigan en todo tu país las murallas más altas y fortificadas en las que tú ponías tu confianza. Quedarás sitiado dentro de tus ciudades en todo el país que te da Yahvé, tu Dios. Te comerás el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijas e hijos que te haya dado Yahvé, en el asedio y angustia a que te reducirá tu enemigo. El hombre más refinado de tu pueblo se esconderá de su hermano e incluso de su esposa y de los hijos que le queden, negándose a compartir con ellos la carne de los hijos que se estará comiendo, porque nada le quedará durante el asedio y la angustia a que tu enemigo te reducirá en todas tus ciudades. La mujer más tierna y delicada de tu pueblo, tan delicada y tierna que hacía de manes para posar en tierra la planta de su pie, se esconderá del hombre que se acuesta con ella, e incluso de su hijo o de su hija, mientras come la placenta salida de su seno y a los hijos que dio a luz, por falta de todo otro alimento, cuando tu enemigo te sitia en tus ciudades y te reduzca a la más extrema miseria. Si no guardas ni pones en práctica las palabras de esta ley tales como están escritas en este libro, y no temes a ese nombre glorioso y terrible, a Yahvé, tu Dios, él te castigará, a ti y a tus descendientes, con plagas asombrosas, plagas grandes y duraderas, enfermedades malignas e incurables. Hará caer sobre ti todas las plagas de Egipto, a las que tanto miedo tenías, y se apegarán a ti. Más todavía, todas las enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la ley, te las mandará Yahvé hasta aniquilarte. Por no haber obedecido a la voz de Yahvé, tu Dios, no quedarán más que unos pocos de ustedes, que eran tan numerosos como las estrellas del cielo. Sucederá, pues, que de la misma manera que Yahvé se complacía en hacerles el bien y en multiplicarlos, así se complacerá en perseguirlos y destruirlos. Serán arrancados de la tierra en la que entran para conquistarla. Yahvé te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo a otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. En aquellas naciones no encontrarás paz ni estabilidad. Yahvé te dará allí un corazón cobarde, atemorizado e inquieto de día y de noche. Tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo y andarás asustado de noche y de día. Por la mañana dirás, ojalá fuera ya de noche, y por la noche dirás, ojalá estuviéramos ya a la mañana, a causa del miedo que estremecerá tu corazón, al contemplar lo que verán tus ojos. Yahvé te volverá a llevar a Egipto por tierra y por mar, a pesar de que te dijo, no volverás a verlos. Allí ustedes querrán venderse a sus enemigos como esclavo y como sirvientas, pero no habrá comprador. Deuteronomio capítulo 29. Moisés convocó a todo el pueblo de Israel. Les dijo, han visto todo lo que Yahvé hizo ante sus propios ojos con Faraón, con sus ministros y con todo su país, aquellas grandes plagas que ustedes mismos presenciaron, aquellos prodigios y señales. Pero hasta el día de hoy Yahvé no les ha dado corazón para entender, ojos para ver ni oídos para oír. Durante cuarenta años, Yahvé los ha hecho caminar por el desierto, sin que se les hayan gastado los vestidos, ni se haya roto de puro viejo el calzado de sus pies. No tenían pan que comer, ni vino o licor fermentado que beber, y así fue como descubrieron que yo, Yahvé, soy el dios de ustedes. Llegamos luego a este lugar, donde nos salieron al encuentro Sijón, rey de Jezbón, y Ag, rey de Bazán, para pelear contra nosotros, pero los derrotamos a todos y nos apoderamos de sus tierras, que dimos a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Guarden, pues, las condiciones de esta alianza y pónganlas en práctica, para que tengan éxito en todas sus empresas. Aquí están todos hoy, en presencia de Yahvé, su dios, sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, con sus hijos, hijas y esposas. También el forastero que vive en tu campo para cortar la leña o para acarrear agua. Ha llegado la hora de entrar en la alianza de Yahvé, tu dios, mediante el juramento. Él quiere hacer de ti su pueblo y ser, él, tu dios, como te lo dijo y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no sólo con ustedes hago yo hoy esta alianza y este juramento, sino que lo hago también con los que están aquí junto a nosotros en presencia de Yahvé y con los ausentes. Bien saben ustedes de qué manera hemos vivido en el país de Egipto y cómo hemos atravesado por medio de otras naciones. Ustedes han visto las abominaciones y los sucios ídolos que guardan ellas, piedra, madera, oro y plata. Ojalá no haya, pues, entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé para ir a servir a los dioses de esas naciones. Ojalá no broten entre ustedes plantas venenosas y amargas. Si alguien cree que estas maldiciones no lo alcanzarán y se dice a sí mismo, haré lo que quiera y no tendré problemas, justos y pecadores perecen juntos. Yahvé no lo perdonará. Su furor y sus celos se encenderán contra este hombre, al que acecharán todas las maldiciones escritas en este libro. Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos y los separará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones de la alianza expresadas en este libro de la ley. Las generaciones futuras, los que nacerán después de ustedes, el extranjero llegado de un país lejano, verán las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará, y dirán, azufre, salitre, tierra quemada, eso es su tierra entera, no volverá a ser sembrada, ni germinará más, ninguna hierba volverá a crecer en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Adama y Cebollín, que Yahvé asoló en su cólera y en su furor. Todas las naciones preguntarán, ¿Por qué Yahvé ha tratado así a este país? ¿Cuál es la causa de tanto enojo? Y contestarán, esto sucedió porque abandonaron la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, pactó con ellos al sacarlos de Egipto, porque se han ido a servir a otros dioses y los han adorado, dioses que no eran suyos y a quienes Yahvé no había encargado. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra ese país hasta traer sobre él toda la maldición escrita en este libro. Yahvé los arrancó de su suelo con cólera, furor y gran indignación y los arrojó a otro país, como hoy se puede ver. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las que nos dio a conocer nos comprometen a nosotros y nuestros hijos para siempre y tenemos que poner en práctica todas las disposiciones de esta ley. Deuteronomio capítulo 30. Cuando te sucedan todas estas cosas acerca de la bendición o maldición que te he propuesto, te acordarás de ellas en medio de las naciones donde Yahvé, tu Dios, te haya arrojado. Volverás a él, tú y tus hijos, escucharás su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, obedeciendo todo lo que hoy te mando. Entonces Yahvé, tu Dios, hará que vuelvan los cautivos de tu pueblo, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos donde Yahvé te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el otro extremo de la tierra, de allí te sacará Yahvé y te llevará de nuevo a la tierra que era de tus padres, para que también sea tuya, te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma y para que vivas. Entonces Yahvé, tu Dios, hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos, contra los que te hayan perseguido porque te odian. Tú volverás a escuchar a Yahvé y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Yahvé, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas, multiplicará a tus hijos y las crías de tus ganados. Tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia. De nuevo se complacerá Yahvé en tratarte bien, como hizo con tus padres, porque tú habrás vuelto a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y guardará sus mandamientos y sus normas en una palabra, lo que está escrito en el libro de esta ley. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar, para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya la tienes en la boca y la sabes de memoria, y sólo hace falta ponerla en práctica. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y siga sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero, si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir, te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio capítulo 31. Moisés fue a decir estas palabras a todo Israel. Luego les dijo, tengo ya 120 años. Ya se me van las fuerzas y Yahvé me advirtió que no pasaría el río Jordán. Pero ahora Yahvé, tu Dios, irá delante de ti. Él destruirá a tu vista estas naciones y tú las desalojarás. Es Josué quien estará al frente de ustedes, como ya lo tiene dicho Yahvé. Yahvé tratará a estas ciudades tal como trató a Sihón y a Ag, los reyes amorreos, y a su país, a los cuales destruyó. Así, pues, cuando les haya entregado estas naciones ustedes harán lo mismo, según les tengo mandado. Sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé, tu Dios, está contigo, no te dejará ni te abandonará. Después de esto, Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé valiente y firme, tú entrarás con este pueblo en la tierra que Yahvé, hablando a sus padres, juró darles, y sortearás la parte que le corresponderá a cada uno. Yahvé irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas, pues, ni te desanimes. Moisés puso esta ley por escrito y se la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, así como también a todos los jefes de Israel, dándoles esta orden, cada siete años. En el año de la remisión, en el tiempo fijado que es la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel se junte para presentarse ante Yahvé en el lugar elegido por él, ustedes leerán esta ley en presencia de todo Israel. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que escuchen, aprendan a temer a Yahvé y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Tus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé, tu Dios, todos los días que vivan en el país que vas a conquistar después de pasar el Jordán. Yahvé dijo a Moisés, ya se acerca el día en que vas a juntarte con tus padres. Llama a Josué y preséntense los dos en la tienda de las citas, para que yo le dé mis órdenes. Moisés fue con Josué y se presentaron en la tienda de las citas. Yahvé se les apareció en la tienda, en la columna de nube, la columna estaba a la entrada de la tienda. Y Yahvé dijo a Moisés, apenas hayas ido a descansar con tus padres, este pueblo empezará a rebelarse y se prostituirá siguiendo a dioses extraños. Me abandonarán y romperán la alianza que tengo pactada con ellos. Aquel día me enojaré contra ellos, los abandonaré y les ocultaré mi rostro, entonces no les quedará más que ser devorados, y los alcanzarán muchos males y adversidades. Aquel día dirán, ¿no me habrán llegado estos males porque mi Dios ya no está en medio de nosotros? Pero yo ocultaré mi rostro aquel día a causa de todo el mal que habrán hecho yéndose detrás de otros dioses. Escribe, pues, este libro y enséñaselo a los hijos de Israel para que lo recen de memoria. Este cántico me servirá de testimonio contra los hijos de Israel. Pues los estoy llevando a la tierra que bajo mi juramento prometí a sus padres, tierra que emana leche y miel, y ellos, después de comer hasta saciarse y engordar bien, se volverán hacia otros dioses. Les darán culto y a mí me despreciarán y romperán mi alianza. Y cuando les sucedan males y calamidades sin número, este cántico dará testimonio contra ellos, ya que sus descendientes no lo olvidarán. Pues conozco esa gente y no se me escapan sus malas disposiciones cuando todavía no han entrado en la tierra que les tengo prometida. Moisés, pues, escribió aquel día este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel. Luego dio orden a Josué, hijo de Nan, sé valiente y firme, porque tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les tengo prometida, y yo estaré contigo. Cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley, Moisés dio esta orden a los levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, tomen el libro de esta ley y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahvé, nuestro Dios. Allí quedará como testimonio contra ustedes. Porque yo conozco su espíritu rebelde y su cabeza dura. Si hoy, que vivo yo entre ustedes, son rebeldes a Yahvé, cuánto más lo serán después de mi muerte. Reúnan junto a mí a todos los ancianos y los oficiales de todas las tribus, que voy a pronunciar en sus oídos estas palabras, y pediré al cielo y la tierra que sean testigos contra ellos. Porque sé que después de mi muerte obrarán perversamente y se apartarán del camino que les he señalado, y la desgracia vendrá sobre ustedes en el futuro por haber hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé, enojándolo con sus obras. Luego, ante toda la asamblea de Israel, Moisés recitó este cántico hasta el fin, Deuteronomio capítulo 32. Cielos, presten oídos, que voy a hablar, y la tierra toda escuche las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. Voy a proclamar el nombre de Yahvé, alaben a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Se portaron mal con él, hijos indignos, generación perversa y depravada. ¿Así pagas a Yahvé, pueblo tonto y estúpido? ¿No es él tu padre, el que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los días pasados, recuerda las generaciones anteriores. Interroga a tu padre, que te cuente, a tus ancianos, que te expliquen. Cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue su propio dominio. Lo encontró en el desierto, en la soledad rugiente, y lo cubrió, lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como un águila cubre a sus polluelos y revolotea sobre ellos, así él extendió sus alas y lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Solo Yahvé lo guiaba, no estaba con el ningún dios ajeno. Lo estableció en las tierras altas, lo alimentó de los frutos del campo, le dio a gustar la miel de una peña que sale como aceite del hueco de la roca, la crema de la vaca y la leche de las ovejas, la grasa de los corderos, y la flor de los granos de trigo, tuvo por bebida el jugo de la uva. Comió el regalón y se sació, engordó Israel y dio coces, rechazó a Dios, que lo formó, despreció a su roca, que lo salvó. Despertaron sus celos con dioses ajenos, lo irritaron con sus ídolos. Sacrificaron, no a Dios, sino a demonios. A dioses que no eran suyos, dioses nuevos, recién llegados, a los que nunca veneraron sus padres. ¿Cómo? Olvidas a la roca que te creó, ignoras al Dios que te engendró. Yahvé lo ha visto y desprecia a sus hijos e hijas que lo han ofendido. Les voy a esconder mi rostro, a ver qué será de ellos. Estos son una generación perversa, hijos de los que uno no se puede fiar. Me pusieron celoso con lo que no es Dios, me molestaron con cosas que no sirven. Por eso yo los pondré celosos de una gente que no es pueblo, y los molestará una nación que no sirve. Miren que saltó fuego de mi cólera y la llama consume hasta el mundo de abajo, devora la tierra y sus frutos, abraza los cimientos de los cerros. Descargaré mis plagas sobre ellos y agotaré en ellos mis dardos. Los consumirán el hambre, la peste y las fiebres mortales. Dientes de fiera mandaré contra ellos y el veneno de los reptiles. Por fuera la espada hará estragos y dentro reinará el espanto. Caerán sobre el joven y la doncella, el niño de pecho y el viejo encanecido. ¿Acaso diré, a polvo los reduciré, borraré su recuerdo de en medio de los hombres? Temo que se jacten sus enemigos, ya que no entenderían y dirían, les ganamos nosotros, no es Yahvé quien lo hizo. Es río no sabe conducirse y no hay en ellos sensatez. Si fueran inteligentes, lo entenderían y sabrían en qué van a parar, un solo enemigo persigue a mil de ellos y dos ponen en fuga a diez mil. ¿No será porque su roca los ha vendido, porque Yahvé los ha entregado? El enemigo, su roca no es como nuestra roca, no hay sabiduría en nuestros adversarios. Porque su viña es viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos. Su vino es veneno de serpiente, mortal ponzoña de áspid. ¿Qué suerte les tengo reservada, sellada y guardada junto a mí? A mí la venganza y la sanción en el momento que su pie vacile. Pues se acerca el día de su ruina y pronto llega su fin. Porque Yahvé hará justicia a su pueblo y se apiadará de sus siervos, cuando vea que su fuerza se agota, que no queda ya ni hombre libre ni esclavo. Y les dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en la que buscaban su refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten y los salven a ustedes, sean ellos su amparo y refugio. Vean ahora que yo, sólo yo soy, y que no hay más Dios que yo. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero, y soy yo mismo el que sano, y no hay quien se libre de mi mano. Si, yo alzo al cielo mi mano y digo, tan cierto como vivo yo para siempre, afilaré la punta de mi espada, y mi mano empuñará el juicio, me vengaré de mis adversarios, y daré el pago a quienes me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada se hartará de carne, sangre de muertos y cautivos, cabezas de caudillos enemigos. Que los cielos festejen a su pueblo. Hijos de Dios, postrense ante él. Porque él venga la sangre de sus siervos y devuelve la venganza a sus adversarios, mientras purifica la tierra de su pueblo. Moisés pronunció las palabras de este cántico ante el pueblo que lo escuchaba, y Josué, hijo de Nan, estaba con él. Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estén bien atentos a todas estas palabras que contienen mi declaración contra ustedes, y digan a sus hijos que cuiden de ponerlas todas en práctica. Porque no es cosa de poca importancia, esta palabra es su vida y, por ella, ustedes prolongarán sus días en el país que van a conquistar después de pasar el Jordán. Yahvé habló a Moisés en aquel mismo día y le dijo, sube a los cerros de los Abarín, en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Morirás en el cerro al que vas a subir, y te reunirás con tus padres, igual que tu hermano Aarón, que murió en el cerro de Jor y fue a reunirse con los suyos. Bien sabes que han desconfiado de mí en las aguas de Meribah, en el desierto de Sin, cuando no me proclamaron frente al pueblo. Por eso no entrarás en la tierra, sólo la contemplarás de lejos. Deuteronomio capítulo 33. Estas son las bendiciones que Moisés dio a los hijos de Israel antes de morir. Dijo, Yahvé ha salido del Sinaí, para ello se ha levantado sobre el horizonte de Seir, resplandeció desde el monte Parán. Para ellos llegó a Meribah de Cadez acompañado de sus ángeles. Yahvé ama a todos los pueblos, pero en su mano está el pueblo de sus santos. Ahí están, postrados a sus pies, esperando sus instrucciones. Moisés nos dio la ley que es la herencia de la asamblea de Jacob. Israel tenía un rey cuando estaban reunidos los jefes y las tribus de Israel eran unidas. Viva Rubén y no muera, a pesar de que sus hijos son tan escasos. Aquí está lo que dijo para Judá, escucha, Yahvé, la voz de Judá y haz que se junte a su pueblo. Sus manos lucharán y tú lo ayudarás contra sus adversarios. Dijo para Leví, tus Tumín y tus Urín, o Yahvé, están en manos del que te es fiel, a quien probaste en masa y al que reprochaste en Meribah. El que fue capaz de decir a sus padres, a ustedes no los conozco y no les hizo caso a sus hermanos e hijos. Están a cargo de tus palabras y cuidan de tu alianza. Ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley. Hacen subir hacia ti el olor del incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Bendice, oh, Yahvé, su valentía y acepta su servicio. Lleren el dorso a los que contra él se alcen y que sus enemigos no se levanten jamás. Dijo para Benjamín, amado de Yahvé, descansa confiado en el que lo protege desde las lomas en que tiene su santuario. Dijo para José, que Yahvé bendiga su tierra con el rocío del cielo y las aguas que surgen del abismo, los frutos que madura el sol y lo que hace germinar la luna, lo mejor de los viejos montes y de las antiguas lomas, la tierra generosa y las cosechas abundantes. Descienda sobre la cabeza de José la bendición del que se apareció en la zarza, pues es el elegido entre sus hermanos. José es su toro primogénito, gloria a él. Son sus cuernos, cuernos de búfalo, con los que hiere a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Miren las muchedumbres de Efraín y los millares de Manasés. Dijo para Sabulón, sé feliz, Sabulón, cuando viajes, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Ellos llamarán a los pueblos a la montaña sagrada, ahí ofrecerán sacrificios justos, pues gozan de las riquezas del mar y los tesoros escondidos en la arena. Dijo para Agath, bendito el que ensanche a Agath. Como leona se haya tumbado y desgarra el brazo y la cabeza, él escogió la parte mejor, la parte que fue reservada para el jefe. Encabeza el pueblo, pues ha cumplido la justicia de Yahvé y sus decisiones respecto a Israel. Dijo para Deán, Deán es un cachorro de león que salta de Bazán. Dijo para Neftalí, Neftalí es colmado de favores, lleno de la bendición de Yahvé. Estiéndete hacia el sur y hacia el mar. Dijo para hacer, bendito sea hacer entre los hijos. Sé el preferido entre sus hermanos y meta sus pies en el aceite. Shon de hierro y bronce tus cerrojos. Seas fuerte mientras vivas. Nadie hay como Dios, yo, Israel, el que atraviesa los cielos para socorrerte, cabalgando majestuoso sobre las nubes. El Dios eterno es tu refugio, te protege en sus brazos para siempre. Arroja ante ti al enemigo y te dice, acaba con él. Israel habita seguro. La fuente de Jacob corre aparte en una tierra de trigo y de vino y le llega rocío del cielo. Feliz seres, oh, Israel. ¿Quién semejante a ti, pueblo salvado por Yahvé? Él es el escudo que te ampara, la espada que te da la victoria. Tus enemigos quisieran apaciguarte, pero tú, al fin, les pisas el cuello. Deuteronomio capítulo 34 Moisés subió del llano estéril de Moab al cerro de Nebo, a la cumbre de Pisga, frente a Jericó, y Yahvé le mostró toda la tierra, de Galad hasta Adán, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, el valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zor. Y le dijo Yahvé, esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, y juré que se la daría a su descendencia. Dejo que la veas con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, conforme Yahvé lo había dispuesto. Lo sepultaron en el valle, en el país de Moab, frente a Baal Peor, pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés ciento veinte años cuando murió. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Los hijos de Israel hicieron duelo por él en los campos de Moab, durante treinta días estuvieron en duelo. Pero tenían a Josué, hijo de Nan, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él, Yahvé había tratado cara a cara. ¿Cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra Faraón, contra su gente y todo su país? ¡Qué mano tan poderosa y qué autoridad para obrar estos prodigios a los ojos de todo Israel!